¡Ya está! ¡Perfecta! Creo que es el mejor trabajo de tu periodo, Rose y Azul. ¡Buen viaje, Aton! ¿Cómo te vas a vengar de Bug? No lo sé, pero te prometo que estas manos van a hacerle sufrir. ¡Un momento! ¡Eso me da una idea! ¡Brukegares Lizetti caerá de rodillas y derrotado ante mí! ¡Ya no soy fanboy! ¡Soy fanboy! Estamos trabajando en el nuevo nombre. ¿Dónde está Bruggegares Dolomites Lizetti? Su turno empezó hace 15 minutos, así que llegará dentro de... unas tres horas. Mamá, no criaste gallinas. ¡Lista para salir! ¡A mi señal! ¡Despresurizando cabina! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos, Timo! ¡Vamos, Timo! ¡Vamos, Timo! ¡Vamos, Timo! ¡Vamos, Timo! ¡Vamos, Timo! No hay movimientos enemigos, es mi oportunidad de infiltrarme. ¡Adiós, Caramelito! ¡Que tengas un buen primer día! 2,75 segundos en la nueva secundaria Y mi madre ya me ha hecho objeto de burla Somos los Justins Justins, ay, ay Justins cantamos Justins baila, ay, ay Por la justicia